Desde hace tres décadas, de forma interrumpida, se vienen desarrollando trabajos de rehabilitación y puesta en valor en el sistema defensivo del conjunto monumental de la fortaleza de la moto de Arcelana. Esto nos ha llevado al premio Hispania Nostra que recibimos en el año 2017. ¿Quién está desarrollando estos proyectos? Pues se está desarrollando desde un equipo multidisciplinar donde están participando en el área de cultura y matrimonio, servicios técnicos municipales, el área de promoción y turismo, el área, las distintas áreas medioambientales, equipos de investigación, formación, siempre trabajando como un equipo de forma horizontal y multidisciplinar. El principal objetivo del proyecto es preservar y difundir la identidad histórica de Arcalá y favorecer su aprovechamiento como recursos cultural y desarrollo económico a través del patrimonio. Es un punto muy importante que se produjo en Arcalá con la incorporación de los programas de formación concuacional dentro de la labor de recuperación del patrimonio histórico porque supuso que era una mejora del entorno medioambiental. La restauración de monumentos, nosotros en Arcalá se cogió como una restauración de monumentos y con un aumento de importancia de esas infraestructuras rurales que había. Muy importante fue la labor cuando yo llegué a esta casa que se desarrollaba en el área de desarrollo y quiero mencionar al director, a Carlos Borrán, porque fue un poco el que trajo esa perspectiva de entender el patrimonio. La verdad es que el patrimonio había que ponerlo en valor, pero había también que entenderlo como un recurso, como un recurso más que se quedaba en el territorio y de donde desprendían muchas acciones. Es curioso ver que la mujer en esos programas de empleo ocupa que son los más usuarios, lo cual es triste porque denota que la mayoría del hombre está integrado en el sector laboral y que tenemos que seguir integrando. Entonces, agradecer el tema de esta jornada para que se nos haga visible. Las líneas de financiación son diversas. Por un lado, tenemos desde el Ayuntamiento de Alcalá, con medios propios, Diputación Provincial, Junta de Andalucía, el Gobierno de España y Unión Europea a través de programas FEDE y otros tipos. Y las líneas de actuación que se desarrollan se basan fundamentalmente en una investigación imprescindible y necesaria para abordar trabajo con rigor adecuado. A partir de esa investigación se pasa a una línea de conservación, rehabilitación y recuperación, siempre sin perder el punto de vista de la puerta en valor mediante una divulgación y difusión para finalizar en una estrategia de gestión que fantásticamente puede desarrollar otras áreas, en este caso en áreas de turismo. Esta es la imagen. Estamos ante un recinto para tener la escala del sitio, una antigua ciudad amurallada que estaríamos hablando de 15 hectáreas. Dentro de las primeras líneas está la investigación, la que hemos mencionado antes. Hay que empezar con todos los documentos gráficos que aporta la investigación, históricos, fotografías, incluso llegando hasta el punto ya actual de levantamiento fotogramétrico de todo el recinto. Este trabajo de investigación nos permite al área de oficina técnica donde estamos llegar ya con unos conocimientos previos que nos salen del área de patrimonio que nos permite conocer cómo conocer para empezar a manifestar los problemas y por dónde empezar a actuar. y así desarrollar las líneas de conservación y de rehabilitación que a continuación os voy a... Lo he clasificado quizás en los... un poco en los hitos más importantes y más visibles que tiene la Fortaleza de la Mota, sobre todo también para que las personas que ayer no pudieron venir, no pudieron estar en la visita, pues que tengan esa primera pincelada y puedan... y se caen con el deseo de venir a Alcalá a conocerlos. Entonces, una de las primeras intervenciones que se hizo fue en la que estaba militar, aquí podemos ver lo que era el estado actual, y tras el estado actual, la intervención que como Domingo ha mencionado, del arquitecto Verge, pues el resultado, el resultado. Y la puesta en valor sobre todo porque ya se empezaba a generar ese aliciente y esa demanda social de que había que seguir. Se había empezado pero había que continuar. Todas estas son el interior, el antes y el después. y aquí la puesta en valor. La parte de difusión, de contar, porque es muy importante cómo transmitir lo que allí pasa, la labor que allí habíamos de educación, cómo educar en patrimonio. Y otra, ahora pasamos a lo que es la Iglesia Mayor Abacial, que quizás es la joya de la Fortaleza, o la más visible de la Fortaleza, donde podemos ver el estado previo, como el cementerio, como lo que comentaba Domingo, cómo ese uso permitió que se conservara, que se conservara y llegara en cierta medida parte de los restos que había en superficie a un estado medianamente de conservación. la fotografía del antes y el después, el entrenamiento urbano. El interior, los procesos de rehabilitación de las puertas. impresionante, la labor de todo esto se hizo con escuelas-tallers, todas estas labores de interior se hicieron con escuelas-tallers y taller de empleo, donde es importante que no solo se tenga en cuenta la recuperación del patrimonio, sino también los beneficios de integración laboral de esas personas que tomaron parte y sin sus manos no hubiera sido posible la ejecución. el estado actual con las labores de difusión, a través del audiovisual y la cubierta. Otro elemento de los que ayer visitamos que era necesario pararse fue la casa de Cabildo, lo que fue el ayuntamiento, que fue uno de los últimos edificios que estuvo en uso previo al uso del cementerio municipal. Y fue otra labor de la escuela-taller, el proyecto de un arquitecto de Calaíno, de Francisco Armazal, con lo cual aquí se demuestra el interés que siempre ha habido local por lo que es la fortaleza de la Mota. Podemos ver lo mismo, toda la exposición se ha pasado igual, poder ver gráficamente el antes y el después, porque cuando va y lo ve y lo visita, si no ve el antes, no se ve la labor que se ha hecho durante estos últimos 30 años. Y un elemento, pasamos a un elemento que es muy simbólico también, que es la Torre de la Cárcel, donde, sobre todo por la integración y la visual que tiene en el paisaje, este es el después, donde se puede ver, integrado con una parte, un proyecto importante, que también fue la recuperación de la muralla del Bogán, que fue financiada por un porciento del ministerio. Luego la Torre de la Cárcel, como se encontraba, siempre son labores, pero que generalmente las labores más importantes que hay que empezar haciendo son la limpieza. Como decía, ya empiezo el domingo intentando, que siempre la limpieza es lo primero que nos deja ver lo que hay y después ya llegamos, empieza la investigación y la recuperación. Y aquí una parada en lo atractivo y lo diferente de esta fortaleza, que es el entramado urbano, del cual Domingo no hablaba. Se puede ver en la vista de día la dimensión, la dimensión y lo que representa el entramado urbano. Este entramado ha sido muy importante en lo que es el diseño de la muralla, porque se ha querido mantener el recorrido de la darbe perimetral con un doble sentido. Por un lado, que se observe la excavación arqueológica al interior, porque si no tiene altura es muy difícil ver el entramado urbano. Y por otra misión, que es mirar afuera, mirar el paisaje, el olivar, la ciudad, el desarrollo. Parte del entramado urbano. Que evidentemente, donde mejor se ve son fotos aéreas, para darle la escala y la dirección que tiene. Aparte de cómo es el entramado urbano, llega incluso a instalarse en el subsuelo. Esta fue una de las galerías por las que ayer, que estuvieron en la visita, pudieron acceder a la fortaleza de Ceramuta. Es una galería que hace un ascenso, una llegada oculta a esa fortaleza, y que siento de lo que no pudiera asistir, pero fue muy grata para los visitantes. Cuando subes por primera vez, es fantástica. Además, está en un punto que es el Pozo, donde fue el motivo de la conquista, donde terminaron por lo que se perdió la fortaleza. Esa galería que allá se sufrió subiendo. Y otro elemento de su suelo, maravilloso, que es el nevero. Como estaba antes, que aparentemente era una tumba más. Y sacar, limpiar y retirar todo lo que hay allí, vamos. Y encontrar este resultado, este nevero, es una moradilla. Y una importante actuación son el tema de las murallas. Las murallas, que son principalmente donde más he actuado yo en el tiempo que estoy aquí, las murallas no solamente, no se le presta atención, pero no son solamente un elemento más aislados, son un elemento, como esta frase dice, que distingue la marca, que distingue entre lo espacial, entre el territorio. Entonces, no solamente las murallas físicas que encuentran, sino lo que relacionan, cómo esas murallas tienen una relación territorial con las distintas atalayas. Y este plano lo podríamos extender y nos encontraríamos en las distintas fortalezas que se encuentran en los distintos partidos de la provincia de Jaén, y de Loi Andalucía. Y así esta malla, como hoy sería una malla de internet. Quizás aquí está, que la fortaleza se configuró como, destacar que la configuración de las fortalezas es como un núcleo urbano, no es una fortaleza en sí. Y destacar las imágenes para que se vean los elementos. Luego, quería hacer esta pincelada un poco más técnica, que es un poco como el sistema constructivo de las murallas, se caracteriza por una hoja exterior de sillería a suga, tomada con mortero de cal. Las juntas entre sillares suelen tener un ancho medio de 3-1 cm, y un relleno interior con hormigón, ciclópeo en masa. Las patologías generales que nos encontramos en todas las murallas, ya después de la experiencia acumulada, siempre es lo mismo. Un gran problema es la erosión de masticos rocosos, donde se se cimienta la muralla, desprendimiento de la hoja exterior o del paño interior, erosión de sillares por desgaste del paso del tiempo, vegetación, al no realizar labores de conservación, que son inmensas las labores, como tiene una extensión de 15.000 hectáreas en mes, mayores alteraciones en la zona de exposición abierto, y la importancia de la geología. Aquí en esta fortaleza la geología son estudios que no es normal encontrarlo en intervenciones en patrimonio, pero aquí sí es importante, porque son la base que nos hace mantener la estructura firme. O sea, tener conocimiento de ese subsuelo para nosotros, y también esa geología tan frágil ha sido la que ha permitido ese uso hacia el subsuelo a lo largo de los siglos. Normalmente los mayores problemas siempre históricamente han venido producidos por desprendimiento, por mayor erosión de arenisca respecto a las carcas arenitas, eso se reproduce en todos los perímetros, todo es continuo. Y bueno, pues aquí nos encontramos a ver cómo estudiamos, qué criterio de intervención seguir. Entonces la verdad es que normalmente nos cogemos un equipo, nos sentamos y le echamos un poco de sentido común, que es que no hay otra manera. Intentar... Yo a veces me siento un poco como médico cabecera, que necesito a lo mejor a mi lado, y un poco de aquí, un poco de aquí, y le echamos un poco de sentido común. Intentamos hacerlo, desde luego, con la mejor ilusión, y siempre con la seguridad de que me rodean profesionales de primera categoría. Las estaciones que se realizan siempre en las murallas, siempre se han caracterizado por los siguientes hitos importantes, por una consolidación del mafito rocoso, por una posterior consolidación de la muralla, con labores de repuntado, limpieza, con una restauración de remates de murallas y torres, con el fin de que sean útiles, de que se puedan recorrer, de que se puedan entender, de que se puedan utilizar para ver el entramado urbano y el paisaje. Esta recuperación del arbre, y su relación con el entorno, que se repite, lo podemos ver experimentalmente, en todo lo que es el círculo, que es el círculo amurallado de la fortaleza de la mutación. Y aquí nos encontramos, ahora mismo estamos con otra obra del 1% cultural, estamos en la puerta nueva, trabajando con los mismos criterios, con los mismos problemas, empezando a consolidar mafito rocoso, empezando a consolidar estructuras de murallas, y con la intención y el deseo de abrir esa puerta, que lleva muchos siglos cerrados, y deseando de poder hacerlo, siempre con el mismo objetivo, darle uso, funcionalidad, y que desde el punto de vista de la gestión del patrimonio, puedan generar nuevos recorridos turísticos. Por eso para nosotros es tan importante estas labores de tener en cuenta con la gestión, la difusión que se hace a través de todo el patrimonio, con colegios, todas las labores que son importantes y que un poco ayer se manifestó en las primeras conferencias, y la gestión. Si yo ya termino, me voy, pero si no hubiera gestión detrás, si no hubiera esa gestión posterior, estando inmensa en medio de toda esta red de gestión, si no fuera por la labor de otros compañeros, ahora mismo al frente no la piego, que no se encuentra aquí hoy porque no puede, pero me recuerdo para ella. Sé que está online, un saludo. Y bueno, en general, agradecer el tiempo, la escucha, y quería destacar que, en el sentido que el Ayuntamiento de Alcalá ha realizado un importante esfuerzo por poder rehabilitar este recurso patrimonial y, además, generar un recurso turístico de primera categoría y de primera calidad, y quería destacarlo, destacarlo porque dan la gracia a todos. Buenos días. Muchas gracias por esas palabras. Espero que la estancia en Alcalá siga siendo agradable a pesar del tiempo y de las circunstancias de la pandemia. Como bien has dicho, se ha dicho, pues, el título de nuestra intervención va más en relación con lo que es la actuación que ha habido en la mota a lo largo de la última década. Pero, claro, inevitablemente, tenemos que referirnos, aunque sea a la ligera, pues, a algo del pasado. Concretamente, yo diría que la ciudad fortificada de la mota es una creación principal de la época medieval, pero cuando llega allá, después de la conquista de Granada, en 1492, como todo el mundo sabe, la mota se fue abandonando. La gente fue buscando lo que era el llano, la comodidad. Allí no hay manantiales, no la vida en el recinto era bastante difícil, dificultosa por las condiciones climáticas, etcétera, etcétera. De tal manera que aquello progresivamente se iba abandonando. Pero el golpe definitivo de abandono que, como digo, venía de los siglos anteriores, se produce en el siglo XIX, concretamente con la Guerra de la Independencia. Las tropas napoleónicas se instalan en la fortaleza de la mota en el año 1810 y allí estuvieron durante dos años. Y al marcharse, pues, incendiaron el único lugar, el único edificio que tenía vida, que era la propia Iglesia Mayor de la Nación. A partir de aquel momento, entró la ruina, la desolación de todo el conjunto. Y, concretamente, las medidas que se tomaron en desalubridad en el siglo XIX convirtieron aquel espacio que estaba aireado y en un lugar elevado, lo convirtieron en lo que era un cementerio. De tal manera que durante mucho, casi cien años, más de cien años, para los alcalainos y para la gente en general que visitaba Alcalá, aquello era, pues, un lugar lúgubre, nunca mejor dicho, un lugar insalubre, un lugar que no apetecía demasiado. Sin embargo, va a cambiar toda esta situación, va a cambiar de una manera clarísima a partir del año 1931. Fue en ese momento cuando el Estado convirtió, le dio el título de Conjunto Monumental, Monumento Nacional, juntamente con otros muchos pueblos de la provincia y de toda España. De tal manera que ya estaba encima la autoridad pendiente un poco de lo que ocurría en nuestro Conjunto Monumental. Esto ocurrió, como digo, en el año 1931. Sin embargo, la llegada de la guerra y de la posguerra volvió, de alguna manera, todo aquello, volvió marcha atrás. Pero, hay algo que yo creo que es un poco complicado decirlo, pero al mismo tiempo fácil. Efectivamente, el lugar era un sitio no demasiado atractivo, por aquello de ser Camposanto. Sin embargo, ese aspecto, esa faceta, ayudó, sin duda ninguna, a que se mantuviera todo el conjunto, por lo menos en elementos destacados, fundamentales o puntuales. porque si se llega a abandonar del todo, del todo, aquello hubiera llegado a la ruina total. Sin embargo, el hecho de estar en el municipio pendiente de reparaciones en lo que era el conjunto del cementerio, pues mantuvo, como digo, un poco en pie los hitos principales que había en todo el conjunto. Y así, nos llegamos, nos presentamos, concretamente, ya a una época de posguerra que poco a poco se van a tomar unas medidas, yo creo que bastante definitivas, en lo que se refiere al futuro de todo el conjunto. Me refiero a la construcción de un nuevo cementerio en un lugar cercano a la población por el sur, que es el Cerrico de los Caballeros, de tal manera que lo que era el cementerio de la Mota se fue abandonando poco a poco, se permitió que se trasladaran los cadáveres y ya al final, quedaron algunos restos que los familiares no habían solicitado el cambio de llevarlo a otro lugar. Y a partir de ese momento, pues parece que nos toca la lotería porque empieza una serie de actuaciones de carácter oficial que se van a suceder al principio, un poco retardado, por llamarlo de alguna manera, pero siempre de carácter definitivo. Así, por ejemplo, cae un rayo y una tormenta sobre uno de los pilares de la Iglesia. Entonces, interviene la Dirección General de Valle Artes de aquellos años, y hay un proyecto de regiones devastadas que hace Ambrosio del Valle, un arquitecto. Más tarde, pues hay otras actuaciones parecidas, en el año 51, un terremoto echó abajo lo que era el lateral norte de la Torre de los Homenajes. Aquello, claro, todo eso iba, de alguna manera, pidiendo, necesitando algunas actuaciones más del Estado, porque en aquel tiempo ya estaba la Junta de Andalucía. y llegamos a un otro hito que yo diría que es muy importante en la historia de nuestro monumento. Ese momento oportuno es el hecho de pasar a la propiedad municipal lo que era el conjunto histórico. Antes, era propiedad del Estado. Desde los años 60 y tanto, pues se venía reivindicando la propiedad de todos los castillos que había en España, de todos los lugares así fortificados de algunos monumentos destacados. Pero en ese momento, por cierto, lo firma Juan Carlos de Borbón como príncipe de España, porque estaba, Francisco Franco estaba enfermo y asumió la Jefatura del Estado. Entonces, hay un decreto por el cual el Ayuntamiento pasa a ser el propietario del conjunto de la Junta. Y claro, eso supone, tenía una clausulita muy bonita que es la que decía que era de esa manera para procurar una conservación continua de lo que era el monumento, de lo que era el conjunto. ¿Y qué pasa? Pues que ya hay otras intervenciones un poco más serias. Por ejemplo, del año 71 al 74 se restauró lo que era la Torre del Homenaje y el Castillo y el recinto del Patio de Armas se restauró por un proyecto que hizo don José Luis Berge, un arquitecto viennense, muy famoso, premio hispano, que también tiene el premio él. Y detrás de eso viene otro hito. Tengo que decir que el hecho de pasar a propiedad municipal viene como consecuencia de un largo pleito que, por cierto, perdió el Ayuntamiento. pero después de haber perdido los políticos intervinieron para que la propiedad pasara por un monumento. Y otro hito que sería también muy destacado es cuando ya la Junta de Andalucía se hace cargo de todo lo que es el patrimonio de la Consejería de Cultura y en ese momento también es declarado como bien de interés cultural, aunque ya poseíamos el título de Movimiento Nacional. Pero yo quisiera incidir en algo que es lo más bonito para mi mundo. Porque coincidimos con lo de Hispania Norte. Es concretamente lo que es la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico. Se firmó en el año 75. El Ayuntamiento de aquella época hizo suya la carta. Había muchas personas inquietas ya en el mundo cultural calaíno, ya en los gobernantes, en las instituciones. Y convertimos sin duda ninguna en como como una bandera como un baluarte nuestro, como propio nuestro este del año europeo del patrimonio arquitectónico. Y había una de las cláusulas creo que quiero recordar que es el punto cuarto en el cual se decía, se insinuaba que estaba muy bien lo de las restauraciones, estaba muy bien la comprensión de lo que es el pasado, lo que es la cosa turística, toda la recuperación del patrimonio. Pero había una que la seguimos a pie juntillo. Y esta nota era sencillamente que había que incorporar los monumentos al presente de la ciudad. Ese es el objetivo fundamental. ¿Para qué queremos restaurar un monumento? Si después se queda abandonado o se olvida si lo incorporamos al presente, ya hemos cumplido con el objetivo fundamental que es darle vida. Esto, claro, yo sé que Hispania Nostra se fundó concretamente en ese año. y además siguiendo un poco lo que había marcado este año europeo del patrimonio arquitectónico. Así que coincidimos con esta asociación tan estupenda, tan extraordinaria, con esos objetivos de la Carta Europea. Vinieron después ya muchas actuaciones. Concretamente en el año 76 conseguimos el primer paso para esa incorporación al presente. metimos allí los festivales, metimos allí las fiestas. Para ello hubo que hacer una serie de actuaciones como es la cuestión de los accesos, la limpieza, quitarle ese olor, entre comillas, ese olor que tenía aquello a Campo Santo, aquello que era un poco Fureto y Haciago. Y poco a poco pues fuimos ganando terreno, unas veces con ayudas modestas de las administraciones, otras con cosas bastante más fuertes, más poderosas. De tal manera, que casi podríamos decir que una parte muy importante que afloró lo que era el subsuelo de todo aquel conjunto fue la actuación del paro obrero. Hicimos algunas escalas, excavamos, más que excavar, fue limpieza, porque tropezamos rápidamente con lo que era el entramado urbano. Hay que pensar que si la mota es monumento nacional, si la mota tiene dos o tres hitos muy destacados como es la iglesia o la fortaleza o las murallas o las torres o las puertas, hay un aspecto que yo creo que es más atractivo que ningún otro, que es la infraestructura urbana. El que visita la mota se queda sorprendido de que estén allí todavía las calles, los restos de las casas, etcétera, etcétera. Yo diría que esto es en líneas generales, porque detenernos ya en cada uno de las actuaciones sería muy complicado y además nos encontramos con el tiempo adecuado. Veremos, como es lógico, al final una pequeña proyección en donde puede verse las actuaciones, así pequeñas actuaciones, el estado en que se encontraba en estos años anteriores a la declaración como monumento nacional y, naturalmente, lo que Silvia González, arquitecta municipal, va a continuación a exponer con las realizaciones ya más serias, porque sin duda ninguna, si en aquellos años fueron definitivos para ganar lo que era el conjunto a la ciudad, al presente de la ciudad, no hay duda ninguna que desde que llegaron los ayuntamientos democráticos a partir del año 79, pues las realizaciones fueron superiores porque había más medios, había otra mentalidad, habíamos conseguido en la etapa anterior de que la gente se fuera concienciando poco a poco de lo que teníamos ayer. Pues muchas gracias y pasamos, si hay alguna pregunta, que pasamos a Silvia. Silvia. El autor anónimo, es una fotografía del siglo XIX, pero es un poco un aspecto general, vista no oriental, de lo que es la fortaleza de la moto. Tiene como curioso de que hay todavía algunas torres, algunas de las murallas que ahora mismo no existen, o por ejemplo, lo que es la cabecera de la iglesia, que se ve el arranque de los arcos de la cúpula que se habían hundido en el siglo XIX. Otra por favor. Siguiente. Bueno, a ver si la veo bien. Esto es un aspecto de las excavaciones. Hemos dedicado un comer natural sobre todo a esa etapa en cómo se encontraba la moto. Si se fijan bien, comprobamos que es la parte de la plaza baja. Sí, otra por favor. Esta es concretamente la plaza alta. Fíjense en la cantidad de escombros que había, porque cuando se construyó el cementerio, que fue, yo hablé con los albañiles que hicieron, que actuaron allí, y me contaban, personas mayores, me contaban que lo que quedaba un poco de cimentación la iban cribando para hacer tierra y la tierra servía como, vamos, como material para el enterramiento en el suelo y lo que era el cascajo de las casas la iban acumulando allí y ahí vemos concretamente en una parte de la plaza alta. Así que muchas de las cosas de la excavación era limpiar lo que había. Otra, por favor. Esta es otra también concretamente de, este con la, con la luz, yo la verdad que, te veo, también de, del hotel, de la plaza, de la parte de la plaza. Por favor, otra. Sí, aquí tenemos otro aspecto de la plaza baja con un aljibe, hay una letra simpática en una revista médica, una vez, en el vestíbulo de una, de una, de una cita de estas médicas que teníamos, que suele uno tener a lo largo de la vida, me encuentro en una revista y allí pone, un brocal barroco de la fortaleza de la muta, a ese brocal de ese esposo. Me eché a reír porque el brocal lo mandamos a hacer en aquella época y era de una vereja vieja que nos habían mandado de Barcelona una alcaldía. Pero venían un brocal barroco a la otra. Esto concretamente es la zona pegando a lo que la iglesia hacía, en lo que es una zona que se llamaba el Muro de los Franceses. Era un doble muro que se había construido, se había, para acotar el terreno por parte de las tropas napoleónicas. Esto concretamente es otra actuación en la portada norte de la iglesia de la Valle de la Vacila que estaba cubierta como bien, se nota muy bien lo que es la parte excavada, la parte que se limpió porque hasta ahí llegaba la descompa. Aquí vemos otro lado concretamente en la calle la zona de Peña Caballo vemos como los hombres de paro obrero con sus carrillos y a mano, a mano, a mano lentamente no cundía demasiado pero mucho se hizo precisamente con esa ayuda. Ahí es otro aspecto que hemos visto anteriormente cómo estaba el cementerio hasta que incluso en la estancia maneja la iglesia. Esta es la puerta de la sacristía y fíjese cómo está detrás están los nichos de los enterramientos. esta es la una estampa muy bonita porque es uno de los arcos de herradura que hay dentro de la torre del homenaje en la parte baja. Hay una entrada entre codo y fíjense que es alguno de los elementos de la época islámica que todavía conservamos en la fortaleza. pero fíjense cómo estaba el suelo con vijas con escombros eso era normal. Ahí había una estampa bastante triste que era la caja de las ánimas. Ahí estaba en un rincón la caja de las ánimas era un féretro que se solía utilizar para la gente pública. y entonces resulta que moría aquella persona la enterraban en tierra pero el féretro volvía a reutilizarse y se quedaba en ese lugar. Este es el castillo chico vamos a lo que es la torre de la campana fíjense la grita enorme fíjense también un boquete que había ese boquete se había abierto porque el ayuntamiento durante muchos años lo que hacía era alquilar los pastos que había en la fortaleza y aquello era el lugar donde se guardaba el barajo. Esto es toda la zona que se inicia en la Plaza Baja hasta llegar al local de la Torre de Norte. Fíjense que no hay no hay nada absolutamente nada del resto de calle ni de casa ni de nada. Y eso lo hemos visto después la presión de Silvia y claro eso en la misma foto en la actualidad pues se ve perfectamente lo que es el entramado urbano. Algo que yo vuelvo a repetir y me perdonan que es de lo más atractivo que tiene el conjunto monumental. Ahí ven también se ha proyectado antes lo que es las consecuencias del terremoto del año 51. Hubo una actuación muy buena de un maestro de obra que se llamaba Manuel Domingo y Antonio González Frías dos hermanos que para que no se hundiera del todo lo que era la cubierta del cerramiento pues lo que hicieron es dos enormes paredes que sujetaron durante mucho tiempo lo que es la boda. gracias a eso pues la podemos ver ahora totalmente ahí vemos un patio del cementerio uno de los patios del cementerio los que tenemos ya canas pues yo recuerdo haber subido aquí con motivo de la fiesta de los santos a llevarle flores a la perla tumba de los abuelos muchos alcalainos los que aquí ya menos y esto es la fiesta del norte de la iglesia mayor abacial se ve a la derecha también la entrada a otro de los patios del cementerio otra por favor que vamos mal de tiempo el interior de la iglesia fíjense hasta dónde llegaban los escombros la puerta de los escombros se ve ahí en el centro y casi está pues totalmente cegada porque los escombros eran tan luminosos que llegaba a una altura superior a lo que es la misma altura del hombre de las personas esto era las casas de cabildo lo que quedaba ya por favor que muchas gracias y perdonen la atrevanza la 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 esta la Gracias por ver el video.